Orquesta Internacional Y vamos a bailar Esa cumbia Vamos chicas a ver En el pasito Siembra con los super Super reales del ande Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y las chicas a ver Una vueltecita en las solteras Una vueltecita en las solteras Una vueltecita en las solteras Abajito Más abajo ¡Ay qué rico! Te cantamos a ver Mujeres interesadas Dime, dime quién Pero quién Pero quién Hizo cambiar Pero quién Dime Pero quién chiquita Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime quién Pero quién Pero quién Te hizo cambiar Pero por favor Pero por favor Dime quién Me empezó a cambiar Ya no eres la misma Ya no eres igual Estas tus caricias Algún día para ver ¿Algún día para ver ese mi amor? ¿Dónde está? Cruzada Producciones Te da la vida Yo fui bien feliz con mi madre Hasta que se murió su mamá La dejó única herencia Un carrito cuatro por cuatro A su madre A su madre Lucía Lucía ¡Ja, ja! Ese carro maldito El que cantó a mi amor ¿Qué es lo que le habrá encontrado? Ahora veo que se va Así es Así es la vida, maldito ¡Canta, canta! Ese carro maldito El que cantó a mi amor ¿Qué es lo que le habrá encontrado? Ahora veo que se va ¡Vamos a ir! Se va y se va Con el coche de su madre A ver que le haga feliz Muy bien ¡A ver la mujer! ¡Ese carito bien fuerte! ¡Vamos! Se va y se va Con el coche de su madre A ver que le haga feliz Muy bien ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será la vida? ¿Qué será la vida de los interesados? ¿Dónde están los interesados? ¡Arriba! Que sigan bailando Que sigan cosendo Sigue, sigue, sigue ¡Dale, dale, dale! ¡Pela, baila, baila! Así como Gualdito Maraz ¡Pela con la punta! ¡Y dale con los cacos! Pechito con pechito ¡Abrega con comprito! ¡Cintura con cintura! Este es el estilo Estilo inconfundible Como él ¡Jamás! ¡Sí o no! ¡Chuelta aquí la Luicho! ¡Qué hermosa! ¿Dónde está David Uriel Machaca? ¡Su hermosa! ¡Vamos ahí! ¡Seguimos, seguimos, señores y señores! ¡Continuamos con este bonito espectáculo! ¡Con la gente linda de Sandia! ¡Cuyo, cuyo!